La tecnología cambia de manera constante, y a lo largo de la historia ha jugado un papel primordial en el desarrollo de la vida material y cultural de los pueblos. En buena medida, el progreso humano está basado en la invención de procedimientos y mecanismos para la resolución de problemas concretos del quehacer cotidiano. Una de las áreas donde los avances tecnológicos han jugado un papel importante en su desarrollo son las grandes industrias. Por lo que se puede decir que cuando de automatización se trata, la robótica industrial avanza a pasos agigantados. Hoy vamos a estar hablando de algunos avances tecnológicos que son tendencia en la robótica industrial. Curiosa ver, tecnología, robótica industrial. Robots móviles autónomos. Los robots móviles son una gran alternativa para automatizar procesos repetitivos que requieren el transporte de materiales, componentes, jaulas o contenedores, ya sea entre líneas de montaje o al almacén. Estos robots cambian de ruta de manera autónoma sin necesidad de la intervención humana y pueden trabajar junto a los trabajadores en la preparación de los pedidos. Son capaces de seguir comandos de voz, lo que permite un tiempo de producción mucho más rápido. El gran auge que disfrutan estos robots se debe a su capacidad para adaptarse a numerosas aplicaciones. Robots colaborativos. Los robots colaborativos, también conocidos como cobots, son los hermanos pequeños de los robots industriales tradicionales. Gracias a la flexibilidad que ofrecen, pueden trabajar tanto en series largas de piezas como cortas. A pesar de que tienen una precisión similar a los robots industriales tradicionales, son más lentos y tienen una capacidad de carga que en pocos modelos llegan a superar los 20 kilogramos. Este tipo de robots está teniendo una gran evolución en el mercado, dado que se pueden instalar en prácticamente cualquier puesto de trabajo. Los cobots permiten que los trabajadores y los robots puedan compartir un mismo entorno de trabajo. Por lo que es una tecnología que está transformando el concepto de fabricación que teníamos hasta la última década. También es importante señalar que son realmente fáciles de programar, y que se pueden utilizar en un gran número de aplicaciones como puede ser, el montaje de componentes y en la carga y descarga de piezas. Robots Delta. Los robots Delta se utilizan principalmente en aplicaciones pick and place. Son muy precisos, rápidos y ofrecen un mayor alcance de brazo. Se integran con gran frecuencia en el sector de la alimentación y en líneas de envasado y empaquetado. Además, se adaptan perfectamente a un gran número de industrias dadas sus grandes funcionalidades. Robots Cartesianos. Son los robots que reciben su nombre porque trabajan sobre las coordenadas cartesianas, concretamente sobre los ejes X, Y, Z. Se caracterizan porque se mueven sobre ángulos rectos y algunos de sus usos más corrientes es para procesos de soldadura o impresión 3D. Otra tecnología que está jugando un papel importante en la robótica industrial es el uso de visión artificial para el control de calidad. Esta tecnología permite implementar controles de calidad automatizados en nuevas tareas y detectar aquellos defectos que no eran perceptibles para el ojo humano. Un ejemplo, es la detección de los espectros de color que los humanos no somos capaces de percibir, y que son de gran utilidad para detectar en los productos frescos, las áreas que se encuentran dañadas u objetos extraños dentro de la mercancía. El desarrollo de la visión artificial ha abierto las puertas para que la automatización se haga cargo y mejore los controles de inspección, generando un plus de seguridad que garantiza que todos los productos que salen de las fábricas sean de la más alta calidad para los consumidores. En función de las necesidades y de la aplicación que se desea automatizar, es importante tener en cuenta, las características que ofrecen los robots. En los últimos años las necesidades productivas han cambiado. Por eso tanto pequeñas como grandes empresas, incorporan cada vez más a los robots en sus procesos de producción. No olvides, suscribirte al canal, activar la campanita, regalarme un like, comentar y compartir. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!